La segunda, Pitín. Vamos a estar atentando a un rechazo. Lo agarrando ahora. Llevalo, Muro. La tiene Muro. Uy, le pegó a Lisandro, ¿no? Pegó a Lisandro, ¿no? Pobre Lisandro, dice, ¿por qué no me quedé en mi casa? 23 minutos. Lo van a tener que atender al ex-Gorder Racing del fútbol francés. Muro tiene 20 años. Licha López tiene 39. En la boca le tomó. Pipo le remarca velocidad a los volantes centrales para manejar la pelota. Esto tiene que ver con el parado táctico también de Sarmiento, que no le deja mucho resquicio para atacar al Lobo. Y en ese contexto, tanto el Lobo como el Verde necesitan darle velocidad al circuito. Velocidad a esos movimientos con pelota. La bajaba de cabeza Sauron.